Hola de nuevo, soy Alex del grupo Gasoli y en esta ocasión queríamos hacer la presentación de este grupo abierto de gasolina, es un generador que no tiene sonorización, ideal normalmente para trabajar en exteriores, ya sea en obra, en el campo o en zonas en las cuales los decibelios no molesta, ¿de acuerdo? Entonces, bien, cuando recibáis el equipo lo que es muy importante siempre es que reviséis el estado del mismo, la caja, el propio generador, que no tenga ningún tipo de golpes y demás, ya que de ser así siempre tenéis 24 horas para poder reclamar a lo que sería la empresa de transporte, ¿de acuerdo? Bien, una vez dicho esto, explicaros que cuando recibáis el equipo lo primero que tenéis que hacer, ya que dispone de arranque eléctrico, ¿de acuerdo? Como podéis observar, va mediante un cláusulo y tiene una llave, es hacer la conexión de los cables a la batería, ¿de acuerdo? Ya que sin hacer esta conexión no podréis disponer de los sistemas y alarmas analógicas ni del arranque eléctrico, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y bueno, no comentaros que nunca os equivoquéis y conectar siempre el rojo con el rojo y el negro con el negro, ya sé que la gran mayoría de usuarios ya lo sabéis, pero siempre es muy importante tenerlo presente. Una vez esté hecha la conexión eléctrica es muy importante hacer el llenado del aceite, ¿de acuerdo? Se encuentra en esta parte de aquí, al lado donde está el número del bastidor, ¿de acuerdo? Y se extrae este tapón negro que además contiene una varilla, que es la que tendréis que ir usando y mirando a medida que hagáis el mantenimiento periódico del generador. Y una vez esté abierto el orificio del cárter, lo que tenéis que hacer es volcar aceite. Bien, la pregunta es ¿qué tipo de aceite que llevan estos generadores? Normalmente, si se fuera muy escrupuloso debería cambiarse el tipo de aceite que se usa en invierno y en verano, ya que las temperaturas son distintas, pero usando uno genérico, que además les puede ir bien a la gran mayoría de usuarios, sería usar un genérico como puede ser un SAE 10W40, que es un aceite multigrado y va bien tanto en verano como en invierno, ¿de acuerdo? La cantidad que lleva normalmente está entre 0,8 o 0,9 litros, ¿de acuerdo? Es muy importante que os acordéis del llenado, ya que la cantidad de aceite que lleva original de serie es mínima, lleva la imprescindible para que los componentes se mantengan en buen estado. Si se arranca el generador sin aceite, no pasa más de un minuto o dos hasta que este se gripa. Y una vez ya gripado, el generador tiene unos costes de reparación excesivamente elevados. Otra cosa a comentaros sería lo que sería el panel de control, ¿de acuerdo? Tenéis en el lado derecho lo que es el clausor, luego tenéis dos tomas monofásicas para conectar cualquier tipo de electrodoméstico, ¿de acuerdo? Tener en consideración que son 2.300 de pico, perdón, y 2.000 de nominal. Eso quiere decir que nunca se puede sobrepasar más de 2.000 vatios en las dos tomas, ¿de acuerdo? No es que sean 2.000 aquí y 2.000 aquí, sino que aquí pueden ser 1.000 y aquí 1.000, o aquí 1.200 y aquí 1.800. Esto recordadlo, ¿de acuerdo? Otro sistema que tiene este generador es el circuit breaker, ¿de acuerdo? Esto se puede activar para cuando se usan tecnologías como pueda ser un equipo de soldar u otros componentes que puedan llegar a tener cortocircuito en el cual, si esto se conecta, lo que es el AVR y otros componentes eléctricos no se llegan a deteriorar ni a romper, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos aquí sería un contador de voltios analógico en el cual podemos ver en todo momento la frecuencia que nos está dando y si el generador pudiese disponer de algún tipo de anomalía, es decir, que en algún momento genere más corriente del habitual o algo, aquí en el contador o voltímetro analógico nos lo indicaría, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos aquí es el LED del sensor de aceite. Cuando falta aceite o está bajando el nivel indicado, hay un indicador que pasa la señal y hace que se encienda dicho LED rojo, ¿de acuerdo? Más abajo de este LED tenemos lo que es la toma de tierra, ¿vale? Que sería muy importante siempre tenerla conectada, ¿de acuerdo? Cualquier elemento que sirva como fuga de corriente eléctrica. Y luego tenemos estas dos tomas que van roscadas, como podéis observar, que son para carga de batería de 12 voltios, ¿de acuerdo? Si disponéis de baterías que necesitáis cargar, mediante los cables podéis hacer una conexión directa mientras usáis el generador como grupo de luz, también podéis usarlo como cargador de batería. Recuerdaos también que si por lo que sea alguna vez tenéis un cortocircuito y no habéis conectado lo que es la opción circuit breaker, aquí disponéis de un fusible el cual a veces puede haberse deteriorado. Como comprobar el estado del mismo es muy fácil, desenroscando veremos que se encuentra el fusible y podremos ver el estado de la cánula interna. Si se ha roto evidentemente requiere de su sustitución, si no, pues es que está en perfecto estado, ¿de acuerdo? Otra cosa a tener en cuenta es siempre que hagáis el llenado de la gasolina, ¿de acuerdo? Es no olvidaros siempre de poner el filtro, ya que pueden entrar partículas o objetos que podrían obstruir el filtro o incluso llegar dentro del motor, ¿de acuerdo? Otra cosa también importante sería la llave de paso que tiene aquí de gasolina, sin la cual si no la ponéis en on, nunca llegará lo que es la gasolina al carburador. Y otra cosa también que os quiero comentar que es muy importante es el tema del arranque. Hay mucha gente que siempre dice que se le rompe el generador, hay un generador, el tirador y demás elementos. Normalmente lo que es el tirador tiene un truco y es que antes de hacer el tirado completo, como podéis ver, tiene un pequeño juego hasta que hace tope. Normalmente se tiene que estirar a partir de aquí, aquí es cuando se hace la fuerza y se tiene que estirar el brazo a 45 grados hacia arriba. Normalmente lo que hace la gente es estirarlo directamente y entonces la sacudida que se pega al latón que hay enrollado acaba partiendo el muelle y hace que ya no recupere, ¿de acuerdo? Entonces siempre que os dispongáis a arrancar en caso de que no queráis hacerlo por sistema eléctrico, ya sea manual o porque no os apetece o porque no queda batería, es siempre recorrer el pequeño juego, ¿de acuerdo? Y ya con esto ya podéis hacer un tirado correcto de lo que sería el tirador. Y hasta aquí pues la presentación de este generador de 2021.